Muy bien chicos, nuevamente aquí el profesor Cristian presentando el tema Pintura con los dedos También debes recordar que los materiales que uses deben ser los que tengas en casa Para la actividad de hoy, pintaremos una piña usando nuestros dedos Recuerda tener las manos bien limpias y el lugar bien ordenado Muy bien, con la ayuda de un pincel pintaremos nuestros dedos de esta manera Ten mucho cuidado con manchar tu ropa Vamos aplicando los colores poco a poco Recuerda hacerlo con mucho cuidado como lo dije para evitar ensuciarte Ahí vemos el proceso Vas realizando puntos, puntos grandes para formar el cuerpo de la piña Así como estás viendo en el ejemplo Y listo, ya tenemos formado el cuerpo de la piña Ahora debemos pintar las hojas de la piña También con mucho cuidado Hacemos cuatro hojas para que se vea un poquito más realzada Con el color celeste pintaremos una base para nuestra fruta Aquí podemos usar el pincel para hacer esas líneas gruesas Poco a poco también le damos un poquito de sombra debajo de la piña Y comenzamos a aplicar el fondo Usaremos la mezcla de verde y blanco para realizar este paso Obtenemos un verde más claro Así como lo estás viendo Y listo Así quedaría nuestro trabajo al final Muy bien chicos, espero que les haya servido esta explicación Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!